La culpa la tiene Kafka es una película que cuenta la historia de un grupo de amigos que desean tener una banda de rock y cuando al fin parecía que lograrían ese sueño, todo comienza a complicarse, lo que genera múltiples situaciones en el grupo. Para que sus ideas, talento y creatividad se vean reflejados en la pantalla grande y se materialicen sus sueños, jóvenes jalapeños buscan a través de Fondeadora MX el apoyo para iniciar con el rodaje. Bueno, estamos ahora en una plataforma que se llama Fondeadora, es de un modelo que se llama crowdfunding, que en lo que consiste es, tú sacas un proyecto al público en internet y ahí la idea es que la gente te va apoyando con dinero y va poniendo, aportando al proyecto a cambio de ciertas como recompensas que tú ofreces a cambio de que te apoyen en el proyecto. Pueden encontrarnos en Facebook como nuestra compañía productora que es Cholo Films, así X-O-L-O Films o como la película que es La Culpa la Tiene Kafka. También tenemos nuestra página en Fondeadora que es, Fondeadora La Culpa la Tiene Kafka y ahí pueden hacer las donaciones que gusten, con la cantidad que gusten y ahí se les va a dar la recompensa dependiendo del tipo de donación que hagan. El mensaje de la película es que en la transición de la adolescencia, la niñez a la vida adulta, uno deja de ver las cosas en blanco y negro y se da cuenta de que el mundo es una escala de grises y que tú tienes que decidir qué camino tomar. Estos jóvenes cineastas cuentan lo difícil que es conseguir la aprobación de la sociedad para lograr este trabajo a su corta edad. A pesar de que somos jóvenes y a veces cuando tenemos proyectos como este, la gente a veces como que te mira y dice y no te toman en serio, entonces que te tomen en serio es un poco difícil aunque hemos estado trabajando durante más de un mes, como dos meses o más en este proyecto específicamente y no ha habido como ningún día de descanso y no hemos tenido cuatro meses y no tenemos fines de semana porque estamos trabajando en esto, la escuela y esto nos está como consumiendo. Entonces es como un poco difícil y por lo tanto que la gente no te tome en serio y no puedas sacar como tu proyecto a pesar de que has estado trabajando mucho en él. Es que tal vez mucha gente piense que pues es una película sobre jóvenes y pues siempre hay muchas como esas, pero no hay como muchas, bueno yo no conozco ninguna donde los jóvenes escriban películas sobre jóvenes donde veas como en carne viva lo que, o sea, veas plasmado en carne viva lo que los cineastas, bueno lo que nosotros o guionistas escribieron. Para que la gente empiece a conocer el trabajo del talento, ¿no? Jalapeño, en nuestro trabajo como actores y su trabajo como productores y cineastas, ¿no? Y yo creo que es momento ya de que también la gente empiece a ver que hay trabajo bueno y válido, ¿no? Como actriz invitada pues me movió mucho porque dije, ay está padrísimo que jóvenes, chavos y con talento hagan este tipo de cosas porque así también nuestro trabajo es impulsado. Este proyecto inicié cuando estos jóvenes realizaron múltiples cortometrajes durante un taller. Pues sí, empezamos con un taller en febrero de este año y fue después de ese taller que hicimos tres cortometrajes en el verano y pues como a partir de eso quisimos hacer algo un poco más grande. Entonces los cortos tenían temas muy distintos pero pues una de las constantes es que se veía el contexto y se veía el punto de vista de adolescentes. Este, escribimos de cosas que nos preocupaban a nosotros y ese siempre ha sido creo que nuestro interés principal. La soledad, la amistad, este, enfrentarse a desafíos, como cosas así de... Por el momento estos chicos ruegan por que su película obtenga el apoyo que requiere. Pues llevamos 30 mil, ya casi 31, necesitamos el apoyo de la gente. Pues que con su ayuda podremos hacer la película una realidad, ¿no? Reportó para El Calor Político TV, María Viveros. ¡Claro, practicing! ¡Gracias por ver! Gracias.